¿Por qué estamos promoviendo la cultura en la ciudad? Desde el primer día de gestión promoviendo la cultura en la ciudad, en un programa que es Vivir Cultura a cielo abierto y promoviendo en cada espacio de nuestra ciudad actividades como estas, hoy con la presencia de una persona, de un artista, de un bailarín, que es el orgullo de todo nuestro país, de Iñaki, que apenas lo convocamos en el marco de esta obra hermosa que se va a presentar hoy aquí en este complejo, tuvo la deferencia de venir a acompañarnos y de anticipar lo que va a ser también la presencia de Iñaki con todo su espectáculo muy pronto en San Martín, ya con una gala clásica de las que él nos tiene acostumbrados. Iñaki, comentanos acerca de este espectáculo, ¿qué es lo que se va a poder apreciar? Bueno, es la ópera Evita. Yo creo que nosotros vamos a hacer el comienzo de la introducción, que es un paredón de amor como forma de preludio y anticipo a lo que después viene detrás, que es toda la historia famosa y conocida de Juan y Eva. Así que creo que es muy lindo también encarnar a un personaje que nos respetó tanto a lo largo de tantos años. El intendente mencionó una gala que vas a estar ofreciendo en el distrito. ¿De qué se trata? ¿Cuándo vamos a poder tenerte aquí? Bueno, cuando se pongan un poco de acuerdo el escenario, dónde lo vamos a hacer, son cosas grandes, pero mucho más pronto de lo que yo creía. O sea que no me van a extrañar tanto. Sí, la verdad que hemos realizado más de 150 espectáculos en el verano, en plazas, en los distintos barrios, centros culturales, con más de 150.000 personas que participaron y que nos acompañaron. Estamos de alguna manera cerrando con esta ópera Evita, con la presencia de Iñaki, con Soledad el Domingo y con el estímulo que eso significa para nosotros para arrancar el año con mucha fuerza, convocándonos todos a esta causa común que es la pintura, la educación, los valores y la posibilidad de que todos podamos construir un proyecto de ciudad con el que merecemos en la ciudad.